Siguiente melón, el juicio. No os voy a mentir, fue una putada. Llevo esperando mucho tiempo que se celebre el juicio. Sabéis que ha pasado un año desde mi despido, por lo cual me he tenido que enfrentar al juicio ya tres veces, tres veces que se ha suspendido. Pero, como siempre os digo, me preguntáis mucho, mucho, mucho siempre cuando os digo, ¿se ha suspendido por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Mis abogados me dicen que por favor no explique nada sobre este tema porque no queremos que nada afecte al desarrollo del juicio al final. Y bueno, pues en esto estoy haciendo caso por mi bien. Entonces nos puedo explicar por qué se está suspendiendo el juicio, por qué se ha suspendido la primera vez, la segunda, la tercera. La más querida, la más adorada y la mejor periodista de todo el planeta Tierra, también conocida como Marta Riesco, ha acudido una vez más a los juzgados debido al tema que tiene pendiente con su querida y adorada ex productora. Sin embargo, y para sorpresa de todos, el tan esperado juicio, por desgracia, ha sido suspendido por tercera vez, lo que ha ocasionado que Marta entre en modo desesperada, ya que, aunque está acostumbrada a levantarse a las 5 de la mañana, no le gusta mucho levantarse tan temprano para nada. Además, Marta quiere cerrar pero ya este ciclo, pero el juzgado nada más no se deja. Y es bastante desesperante. La gente que hayáis pasado por procesos así, sabéis lo que significan los días de antes, sabéis lo que significa levantarse esa mañana y ir preparada para hacer algo que al final no sucede. Entonces, bueno, pues al final, obviamente siempre que me pasa esto, ya van tres veces, ya tengo experiencia, tengo como unos días de bajón. Bajón que me permito tener porque al final soy humana, soy de carne y hueso, no soy una máquina, con lo cual es normal que te sientas así, te sientes triste, te sientes mal, porque al final quieres cerrar un capítulo chungo de tu vida, quieres dejar de recordar siempre una situación muy difícil y al final la única manera en la que voy a cerrar este capítulo es cuando esto se cierre y no se cierra porque se suspende. Entonces, pues otros dos meses más de agonía. Por suerte, como siempre os digo, soy una afortunada porque puedo seguir viviendo perfectamente a pesar de tener esto pendiente. Hay gente que está en otras situaciones más difíciles y tienen que resolver esto para continuar con sus vidas. Yo, gracias a Dios, en el ámbito económico estoy muy bien, no me puedo quejar, pero sí que es verdad que muchas veces pienso en otras familias y en otras personas que estén esperando algo así, ¿no?, en una situación así laboral y digo, joder, o sea, increíble, un año después del despido que no se haya resuelto. Afortunadamente, Marta Riesco es muy positiva y estas desagradables experiencias le dejan muchas anécdotas, las cuales puede compartir con sus millones y millones de fieles seguidores y que también puede compartir en diferentes podcasts, como es el caso de Charlando con Anormales, en el que gracias a un juego con un dado, Marta le pudo responder a los participantes interesantes preguntas, como que le gustaría ser su periodista más admirada, Ana Rosa Quintana, porque Marta es un sol y le gusta la gente con poder, así que todos los habitantes del planeta le deben de pedir perdón y girar a su alrededor. Además, también debemos de agradecer al maravilloso dado que Marta puede advertir a los espectadores de la terrible persona que según ella es Joaquín Pratt y que como podemos ver, aprovecha cada oportunidad que se le presenta para recordárnoslo. Como anécdota graciosa, la funcionaria que estaba allí, que la veo todos los días que voy, me dijo, bueno Marta, tranquila, no te desesperes porque ha habido gente que ha venido al juicio a la octava y a la novena vez de haberse suspendido. Entonces, bueno, cuando te dicen eso, pues ya dices, pues me lo voy a tomar un poquito. Yo, encima, esta vez fue especialmente dura la situación porque fui con fiebre, la noche anterior no me encontraba bien, llevaba como un par de días que no me encontraba bien y bueno, me puse el termómetro, tenía fiebre, por la mañana también tenía fiebre y durante la espera, pues tenía fiebre, entonces estaba un poco fatal. Entonces, imagínate estar esperando ahí en una sala de espera, ping, 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 con estas personas con las que tienes que entrar al juicio enfrente tuya y tú muriéndote con una fiebre que te encuentras fatal, en fin. Next. ¿Qué pasó? Que evidentemente llegué a mi casa, me quedé con mi madre porque estaba psicológicamente destruida y encima físicamente me encontraba fatal, con lo cual me he tirado dos días en el sofá, en la cama con mi madre, con Tomasito y ya ayer por la tarde dije, venga, Marta, vuelves a tu casa, vuelves a tu vida, vuelves a tus redes, vuelves a todo porque es que al final es como que vas haciendo así y o paras o sigues bajando, así que dos días podemos estar mal pero el tercero, el tercero ya para arriba, ¿sabes? Que esto es un poco lo que os quería decir, que os quiero agradecer en el alma porque de verdad, o sea, yo cada vez que tengo el juicio, cada vez, claro, como van tres, bueno, primero las visualizaciones de los stories, no os voy a decir el número de gente que los mira pero es muy fuerte y el número de personas que me escribís para darme ánimo, para desearme lo mejor, para mostrarme el cariño que me mostráis, de verdad, es que me siento totalmente afortunada. Seguro que hasta le gustó, te hiciste duro. No, no, es que lo que se me viene a la mente, todo lo que se me viene… Lo de hace una semana. Sí. No. No. Pues nada. Si quieres, repetimos. Sí. Una afección, ¿eh? Porque soy la niña del grupo. Por favor y gracias. Gracias, chicos. Ahora os invito a algo, ¿vale? No puede ser. Venga, la tercera y última. Confesión, ha tocado otra. Es rubia, ¿vale? La cámara. Miguel. Por favor. Joder. Marta. ¡Tía! Esto estoy haciendo algo mal, un momento. Espérate. Es el destino. Está trucao igual. Marta, da la huertecita. ¿Cómo ajo? Pues… No. Ah. Pregunta incómoda. Uy. Ahí, te toca. Let's go. A ver, aquí tenemos dos. Una es un poco más… Ah, que la tienen preparada. Hombre, por supuesto. Sí. Por supuesto. A ver. Venga. Voy a contar primero la primera, la light, y luego, si queréis, la segunda, ¿vale? Entonces, si tuvieses que elegir ser un personaje de televisión, que no seas tú, ¿vale? Cualquier otro que esté, ¿quién te gustaría ser y por qué? Eh… me gustaría ser Ana Rosa Quintana… y volver a contratarme. Y que ella sea reportera, ¿no? Un despido. Me gustaría ser Ana Rosa Quintana, volver a contratarme y pedirme perdón. Eh… sí. Esa es la persona que me gustaría hacer. Y sobre todo por el poder que tiene. Me flipa. Sí. La gente con poder. Me gustaría ser ella. Sí. Qué guay. Y ya, bueno, te hago la siguiente, ya que estamos, ¿no? Y… A ver, aquí ponía solo una, ¿no? Bueno, ya aprovechamos, ya que estamos, ¿no? Hay tiempo. ¿Cómo hay tiempo? Que me ha dejado tirar cuatro veces el dado. Menudo salsecillo. Ah, vale, la penitencia. Vale, vale, venga. Vale. Y esta ya es un poquito más picantona. Dentro de la televisión, ¿quién crees que hace el mayor papel? ¿El mayor papel? ¡Ostras! Pues… Veremos, a ver, por lo que está ahí. Joaquín Prat. Joaquín Prat. ¿Por qué? Es… la peor persona que yo he conocido en televisión. Y me parece que… Parece otro perfil, sí. Que hace un papel. Conmigo se han portado realmente mal. Y hay otros que son muy capullos, pero se les ve. O sea, Alessandro Olegio tú le ves y es así, tú ves a Jorge Javier Vázquez. Y le ves que es así. Pero, por ejemplo, Joaquín Prat creo que es una persona que… Que hace ver que es de una manera y es completamente de otra. Así que, un besito, Joaquín. Vale. Bendiciones y buenas noches. Pues nada. ¿Lo pongo esto en mis coches? ¿No pasa mañana? ¿Le contamos el reto que tengamos? Vale. Por si lo quieren hacer. El reto es que entre Joaquín Prat. Venga, Joaquín, pasa. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué imagina! Por fortuna, Marta Riesco está siendo muy apoyada y recibe todos los días innumerables mensajes de apoyo en sus redes sociales que proceden de todos los rincones del planeta. Desde Australia, pasando por China, Egipto, Grecia, Alemania y llegando hasta la Unión Americana y las dos Patagonias, la chilena y la argentina, toda la población mundial está expectante y al filo de la butaca para saber de primera mano qué es lo que sucederá en el juicio del año, ya que obviamente dicho acontecimiento es de interés mundial, debido a que involucra a la periodista más admirada y más querida de todo el mundo, lo cual junto con un amigo ha logrado que por fin pueda superar una relación tóxica que tuvo con una persona a la cual prefiere no nombrar. Sé que muchas veces he hablado de los haters y como que siempre nos vamos a las partes que nos duelen, el rollo es que mis haters dicen es que tal, es que no sé cuántos, pero de verdad es que las redes son increíbles porque el apoyo que yo he sentido cada vez que me he enfrentado a esta situación es alucinante. Encima cada vez más, cada vez más compañeros de otros medios me hacen llegar sus mensajes y de verdad que no puedo sentirme más afortunada en todos los sentidos de tener la comunidad que tengo, que además todas las marcas siempre me dicen lo mismo, qué comunidad tienes, qué tal, porque es que es verdad, es que sois la leche, o sea, es que sois la leche. Y siento que me he ganado mi sitio aquí en las redes sociales poquito a poco, como sabéis empecé muy 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 hateada, aún lo sigo siendo como todo el mundo que trabaja en redes sociales, pero de verdad es que cuando tengo un bajón como el que he tenido estos días, de repente me pongo a leer todos los mensajes que me enviáis, me pongo a ver las cosas que me enviáis, los detalles, esto del disco ayer de Marta Santos, el bolso, no sé, digo, joder, algo estaré haciendo bien, ¿sabes? No tengo que ser tan dura conmigo misma y algo estaré haciendo bien y algo hecho bien para que haya tanta gente tan bien que me quiera y con eso me voy a quedar. Así que nada, como ya es un día nuevo de resurrección, os comunico que esta tarde tengo un planazo, planazo, pero hasta esta tarde vais a tener que esperar, tarde-noche, lo voy a dar todo. Todo lo que no he dado estos días, lo voy a dar hoy, así que preparaos para lo que viene. ¿Cómo se apoya a alguien que está mal cuando tú estás mal? Yo no sé cómo lo hice, pero lo hice y ella también lo hizo, ya me lo pregunté. Pues mira, yo creo que riéndonos de la desgracia y creo que eso es lo que a mí me ha salvado y yo creo que también a él. Eso es bien, ¿no? Con ese desparpajo, con esa alegría, ¿no? Sí, porque llegábamos mal, perdona, llegábamos mal a la casa de Miguel o llegábamos mal a lo que sea y siempre había como un motivo donde nos partíamos de risa de nuestra propia desgracia, porque es lo que dice él, o sea, los dos perdimos unas parejas, unas parejas, como si tuviésemos 17, perdimos parejas, perdimos trabajo, entonces fue como los dos a la vez y nos empezamos a reír de eso y yo creo que el momento que te empiezas a reír es cuando empiezas a reír. Cada vez que me llamaba me decía, nos vamos a un evento, yo me iba al evento, yo tenía una pelea gorda y ella me decía, no, viene más que un evento conmigo. Era como, siempre eran los dos juntos, cada vez que nos pasaba algo. Y luego también creo que los dos a la vez nos dimos cuenta que esas relaciones no nos estaban haciendo bien. Hombre, es que desde la noche a la noche a la noche. Y creo que lo que aprendió él, pues también me lo dijo a mí y lo que aprendí yo también se lo dije a él. Entonces al final estábamos en dos relaciones súper tóxicas y yo creo que el hablarlo y decir... Como que no hemos cultivado de las desgracias del otro, no hemos... Sí, hemos aprendido de las desgracias del otro. Qué curioso, qué curioso. Manda huevos, ¿eh? Nos lo podíamos haber evitado, también te lo digo, ¿eh? También te lo digo. Y por otro lado en YouTube, el otro día en el avión más cultural y político de todo internet, el comandante, que es muy congruente en todo lo que dice y que tiene muchos argumentos, discutía y filosofaba con la experta oncóloga, dermatóloga, ingeniera bioquímica, antropóloga, arqueóloga, historiadora, lingüista, relojera y filósofa del avión, acerca de lo que es ser un youtuber y también sobre lo que es ser un tuitero o usuario de X, con proyección, llegando a la conclusión más inteligente del mundo. Que la clientela de Ana Cotillas es ultra de Rocío Carrasco, inventándose así un nuevo término que para nada es absurdo o sin sentido. Además, la experta oncóloga, dermatóloga, ingeniera bioquímica, antropóloga, arqueóloga, historiadora, lingüista, relojera y filósofa del avión, revela a sus queridos voladores que también tiene un máster en mentirología. Tienes razón, tienes razón. El que he mencionado, realmente, no sé por qué esos canalillos le han mencionado mucho, pero vamos, difusión tiene, o sea, las respuestas y los likes son poquísimos. Oye, perdona, esta que decís la lacasitos, la lacasitos pone un tuit y tiene un me gusta de una amiga que tiene y el suyo. Y no tira más, y a veces cuando tiene más tiene 10. O sea, esto no es difusión, esto es gente que está aislada en su mundo, pero claro, yo no considero que estos sean defensores de nadie, porque pueden defender lo que quieran, pero no tienen ninguna significación, sinceramente. Hostia, qué reventamiento lleva el tío, eh. A mí lo que me jode es que se meta con Carmen, porque no tiene huevos de meterse conmigo. Es que no tiene cojones. Le he dicho de todo, pero no tiene cojones, además no tiene argumentos. Y se mete con Carmen, pensando que Carmen la va a medelentar. Oye, perdona, esta que decís la lacasitos, la lacasitos pone un tuit y tiene un me gusta de una amiga que tiene y el suyo. Y no tira más, y a veces cuando tiene más tiene 10. O sea, esto no es difusión, esto es gente que está aislada en su mundo, pero claro, yo no considero que estos sean defensores de nadie, porque pueden defender lo que quieran, pero no tienen ninguna significación, sinceramente. A ver, ¿qué dice Amelia? Dice, a ver, cómo han estado metido en un jardín que hemos dado nombres de youtubers. Le he preguntado porque no sé si lo han escrito. ¿Cómo, cómo? A ver, ¿en qué jardín me he metido? Cuéntamelo, Victoria, que no lo he entendido. No, no lo sé, no lo sé, no lo sé, porque se referirá a que se ha dado nombres, que sí hay nombres de youtubers. Acabo de decir nombres, dice Amelia. Sí, pero me ha dicho esta anarquía y yo no considero que sea ni... Bueno, aquí los tengo. Venga, pues dilo, estamos aquí para esto. Lo iba a decir, perdón, lo iba a decir yo y lo he leído, lo dice Amelia. De youtube, Ana Cotillas, el preselado. Esta, vale, ves, esta sí, youtuber, porque tiene cierta difusión. Entonces, Ana Cotillas defiende a la señora Monedero. Ojo, que su discurso es que no la defiende, su discurso es que la cree, que cree que ha tenido la enfermedad o no sé qué, y que nosotros la acosamos. Pues si eso no es defenderla. Sí, vale, vale, me has dicho uno. Vale, estoy de acuerdo, muy bien. Otro. Y los otros los hemos dicho también nosotros. Ya, vale. Yo no os digo que no, pero que yo no estoy de acuerdo, porque no considero que eso tenga ninguna proyección, ni ningún youtuber, ni no tienen ni clientela, ni tienen nada. Estos canales que habláis, todos se nutren de odiadores del vuelo, que a algún sitio tenían que ir, y comparten esta audiencia. Pero, claro, un canal que está formado por odiadores de otro canal no es un canal. Pero, ¿qué quieres, Coman? Pues, ¿qué quieres? Pues, ¿qué quieres? Pues, por ejemplo, esta que acabas de nombrar, no me acuerdo ya, Ana Cotillas, esta tiene clientela de ultra... ¿cómo se llaman? Pues, claro. Ultras de Rocío Carrasco, ¿no? Vamos a ver. Ultras de Rocío Carrasco, ¿no? Vamos a ver. Ultras de Rocío Carrasco, ¿no? Son ultras de Rocío Carrasco, que si podían matar al... bueno, matar, si pudieran aniquilar de YouTube al Antonio David, pues lo harían, ¿no? Porque son ultras de Carrasco. Eso es una clientela, ¿vale? Es la clientela extrema de eso, ¿no? Entonces, considero un youtuber a una persona que tiene una clientela. Esta gente tiene los seguidores que tienen porque son todos cortapuermo patrón. ¿Qué más da la difusión que tengan? Con que haya una sola persona que les escuche, ¿ya hay maldad ahí? Claro. Con que haya una sola persona. Pero no estamos hablando de maldad. Una sola persona. Chica, no, parece que no me queréis entender, ¿eh? ¿Qué más da la difusión? Yo no hablo de maldad, yo hablo de gente públicamente que se apoya... Bueno, seguid, seguid, es igual. Es que no me vas a entender tampoco, no me explico bien. Tres doritos antes. Yo no sé ni quién es el Joan Planas, te digo bien claro, no lo conozco de nada, pero espero que te meta un paquete y que se vaya de vacaciones a Honolulu con tu pasta. Bueno, chico, son las cosas del querer. No te preocupes porque nos escuchan 100 personas. Nos has dicho tú hoy que solo somos 100. Por lo tanto, 100 personas te importarán a mierda que sepan que yo estoy muy contento de que te metan un paquete y que el Joan Planas se vaya de vacaciones. Por lo tanto, dejémoslo correr. Aquí empieza un poco a salir su forma de arder, que es un ardido, que dice él. Es una frase, es una palabra estúpida, pero que él la utiliza mucho. Y hoy he decidido yo hacerlo en homenaje. Aquí empecé a insultar un poquito. Carmen, deja de ser tan roja. Bueno, en realidad no insulta. Le llamas roja, eso no es un insulto. A él le podemos llamar facha y tampoco sería un insulto. Es obvio que él es un tío de extrema derecha, no porque pertenezca a Vox, sino porque sus opiniones son de extrema derecha pura. Una vez oímos unos comentarios que yo puse en vídeo donde hablaba de la paguita y que un poco más, bueno, ya muy perro flauta, o sea, no sé cuánta gente, pero un poco más. Y nos dice que tendrían que hacer una limpieza étnica. O sea, la cosa se vea por ahí, ¿eh? Y además, en ese vídeo le salta el facha que lleva adentro y dice, ¿qué va a pagar una paguita? ¡Coño! Y hace así. ¡Coño! Así que, después de haber visto lo anterior y utilizando las mismas palabras que el intrépido comandante ha pronunciado, al espectador solo le queda preguntarse quién es la clientela del avión más cultural y político de todo internet. Y la respuesta puede ser esclarecida con más ejemplos audiovisuales. Por otro lado, el comandante del avión, una vez más, hace de conocimiento público que el canal más cultural, erudito y político de todo YouTube, es el más atacado y el más jateado de toda la plataforma, desbancando así del puesto número uno del jateo a la periodista más viral de toda Argentina, también conocida como Marta Riesco, porque nadie puede ser más jateado en el mundo virtual que el avión de YouTube. Por suerte, el avión de YouTube siempre ha contado con personas como Carmen54 para poder desenmascarar los malignos planes del malvado del capo Oliveira, para formar un chiringuito. Ah no, perdón, eso ya no. Ahora es Oliveira, Oliveira, Oliveira. Estos canales que habláis, todos se nutren de odiadores del vuelo, que a algún sitio tenían que ir y comparten esta audiencia, pero claro, un canal que está formado por odiadores de otro canal no es un canal. ¿Pero qué quieres, Coman? Pues que quiero, pues por ejemplo, esta que acabas de nombrar, no me acuerdo ya, Ana Cotillas, esta tiene clientela de ultra, ¿cómo se llaman? Pues claro. Ultras de Rocío Carrasco, ¿no? Son ultras de Rocío Carrasco que si podían matar, bueno matar, si pudieran aniquilar de YouTube al Antonio David, pues lo harían, ¿no? Porque son ultras de Carrasco. Eso es una clientela, ¿vale? Tres doritos antes. Antes nos han llamado facha, ahora somos por ogre, y eso es malo. Y si tú estás haciendo ataques a otros youtubers, pues tendrás que aceptar que haya gente que no opine bien de ti, que no vea bien las cosas que haces. ¿Claro? Sí, sí, sí. Y entonces pues estoy en todo mi derecho de decirlo. Que yo me expreso mejor con los vídeos y que además tienen más repercusión. Sí. Pues más visibilidad. Y eso es lo que les fatiga. Que exponga su miseria. Eso es lo que les fatiga. Que exponga su miseria. Porque lo has expuesto a él, has expuesto su incoherencia. Oye, perdona, esta que decís, la Lacasitos. ¿Qué? La Lacasitos pone un tuit y tiene un me gusta de una amiga que tiene y el suyo. Y no tira más. Y a veces cuando tiene más tiene diez. O sea, esto no es difusión. Esto es gente que está aislada en su mundo. Pero claro, yo no considero que estos sean defensores de nadie. Porque pueden defender lo que quieran. Pero no tienen ninguna significación. Sinceramente. Lo has expuesto a él, has expuesto su incoherencia. Lo mismo que le fastidia. Que el vuelo le esté constantemente recordando que en él no hay letradas. Y que han hecho ello con él. Y que no la condena. Porque es tan fácil como decir que no estoy de acuerdo. Que la han blanqueado. Que la han blanqueado. Es tan sencillo como decir, pues sí, me equivoqué. Como diría el emérito, me equivoqué. Nunca volverá a pasar. Pero como en ese momento les daba dinero, se la subían a sus canales. Y les sigue dando. Y como también son del mismo ideario. De ese ideario que va. Pero lejísimos. A la derecha de la derecha. Ahí están ellos. Claro. O sea, no a la derecha democrática. Sino a la derecha antidemocrática. A los ultras. La ultraderecha. Al neogracismo. Porque, claro. Porque tú puedes ser de la derecha. Tú puedes ser de la derecha. Puedes ser de la izquierda. Lo que me estaban diciendo. O sea, lo que contesto yo. Es lo que contestaría a la persona más educada del mundo. En otras cosas. Entre otras cosas. Contesta una. Que es la señora. Hasta Pepa Beltrán. Que a ver cuando peta ya. Porque ahora va a petar. Como peta en todas partes. Que es una persona. Que le hemos dedicado a un programa íntegro. Hace seis años. Porque ya era un grano en el culo que teníamos. Y no se olvida. Hace seis años. Y si la gente viera este vídeo. Que está en YouTube. Ya se harían una idea de esta señora. ¿Quién es? ¿Y por dónde van? Y es más. No te quiero quitar tiempo. Pero tengo un programa preparado. En el que espero que participes. Donde se explica. Que, por ejemplo. El capo. No está con esta señora. Y con estas otras personas. Que todos sabemos. Por casualidad. Por casualidad. Sino porque tienen un ideario común. Y ese ideario común. El capo. Lo quiere utilizar. No para salir en televisión. No quiere a la Pepa Beltrán. Lo quieren porque son personas de ultra, ultra derecha. Y quieren un chiringuito. Y ahora creo que lo van a montar. Y lo explicaremos. Lo único que quieren es ganar dinero a través de un partido político. En este caso. ¿Vale? Que está a la ultra derecha de Vox. Que algunos consideran que es derecha. Otros que son. Pero están a la derecha, a la derecha, a la derecha de Vox. Y quieren montar un chiringuito de estos. Y sacar pasta de ahí. Y esa es la realidad. Porque... Hemos vivido épocas muy duras. Sobre todo en las generaciones anteriores. Y no os creáis que tenemos la vida solucionada. Solo tienes que mirar un poco cómo está el panorama en Europa. Y solo tienes que ver cómo está también el panorama en América. Las ideologías extremas, extremas de izquierdas y de derechas. Solo buscan una cosa. Y es... Tomar el poder y subyugarnos. Ponernos la bota encima. Acordaros lo del muro. Y con estos discursos inocentes. Que dices... Uy, si son machistas. Uy, si son misógenos. Uy, si son no sé qué. Uy, que si son de derechas. Uy, que si son de extrema izquierda. Cuidadito con esto. Porque son gente de extrema, extrema, extrema. O izquierda o derecha. Hay de los dos lados. En el caso de que estamos hablando del capo. Y de la otra. Y del otro. Del subito. Y de todos estos. Sobre todo del hablando turbio. Son gente de extrema derecha. Son neofascistas. Camuflados en el mundo del corazón. Son gente de extrema derecha. Son neofascistas. Camuflados en el mundo del corazón. Son gente de extrema derecha. Son neofascistas. Camuflados en el mundo del corazón. Son como el negre y toda la panda esta. Cuidado que son gente joven. Que están llegando a miles y miles de jóvenes. Y les está metiendo en la cabeza una forma de ver la vida. Que quizá un día esta forma sea una bota encima de la cara. Y por si no les había quedado clara cómo está la cosa. Pues aquí van más ejemplos que dejan claro que hay ultras por aquí y ultras por allá. Y todos por pura casualidad siempre le tocan al avión más cultural, erudito y político de YouTube. Que casualmente nunca pero nunca es criticado y siempre pero siempre es jateado en su lugar. Por lo tanto es lógico pensar que tan excelso canal para nada aceptaría entre sus filas de voladores a quienes siguen a semejantes canales tan ultras. Porque obviamente y como ya se ha dejado claro, en el avión llevan la congruencia como bandera. Estos canales que habláis todos se nutren de odiadores del vuelo que a algún sitio tenían que ir y comparten esta audiencia. Pero claro, un canal que está formado por odiadores de otro canal no es un canal. ¿Pero qué quieres Coman? Pues ¿qué quieres? Pues ¿qué quieres? Pues por ejemplo, esta que acabas de nombrar, no me acuerdo ya, Ana Cotillas, esta tiene clientela de ultra... ¿cómo se llaman? Pues claro. Ultras de Rocío Carrasco, ¿no? Son ultras de Rocío Carrasco que si podían matar, bueno matar, si pudieran aniquilar de YouTube al Antonio David, pues lo harían, ¿no? Porque son ultras de Carrasco. Eso es una clientela, ¿vale? Tres doritos antes. Que no entiendas como un polvo, ese es el capo y la ideología que él representa. Que ya os digo, que hay gente que dice que es de Vox y para mí no tiene nada que ver. Es que Vox son perroflautas comunistas al lado del ideario de este hombre. Los de Vox son de derechas, pero es que este tío es ultra a la derecha y ya no puede ser más. Esto, macho, o sea, es de una tiranía, es la tiranía de un incompetente, de un analfabeto, de un cateto, de un pobre desgraciado, un nuevo rico, una persona que está en el estrato más bajo de la sociedad y de la moral. Es el típico que lo hizo, lo tengo grabado, que dice, ¿qué va a venir a pedir una paquita en perroflauta? ¡Coño! ¡Coño! Le sale ese ultrafacha que lleva dentro, ese franquista aberrante, le sale de dentro. Mira, amiguete. Oye, perdona, esta que decís, la Lacasitos, la Lacasitos pone un tuit y tiene un me gusta de una amiga que tiene y el suyo. Y no tira más. Y a veces cuando tiene más, tiene 10. O sea, esto no es difusión. Esto es gente que está aislada en su mundo. Pero claro, yo no considero que estos sean defensores de nadie, porque pueden defender lo que quieran, pero no tienen ninguna significación, sinceramente. O sea, nosotros tenemos pocos espectadores comparados con los que tiene él, o los que tiene el Borras, o los que tiene la inefasta letrada. Pero, ya lo hemos dicho muchas veces, si por tener muchos espectadores tuviera razón, Jorge Javier Vázquez, ahora mismo, sería nuestro Mesías, nuestro Salvador. Porque sería el hombre que tiene más razón del mundo, el hombre que merece nuestra confianza. Pero no es así. No es así. Pero aquí no termina la cosa, ya que en el avión más cultural, erudito y político de todo YouTube, también hablaron de la proyección que los youtubers y los tuiteros o usuarios de X pueden tener. Y como en este tema, la oncóloga, dermatóloga, ingeniera bioquímica, antropóloga, arqueóloga, historiadora, lingüista, relojera, filósofa y mentiróloga del avión no es experta, tuvo que ser corregida por el simpático comandante que siempre deja hablar a sus queridas colaboradoras. Y nunca, pero nunca, quiere estar siempre en primer plano y tener la última palabra. Y pone el mejor ejemplo sobre un tuitero o usuario de X influyente que es ni más ni menos que Alasne. Pepa Beltrán comenzó una campaña de... lo voy a decir, ya está, ya está. Hoy es el día. Pepa Beltrán comenzó una campaña de promoción, que él se la siguió el Golosinas, de promoción de una youtuber. Y como youtuber la nombro Carmen54. ¿Vale? Hostia, pues te digo una cosa. Porque empezó a criticarte a ti y a nosotros. Pero si hicieron una campaña de promoción, pues no les ha funcionado muy bien. Esta señora está ahí, está muerta de hambre, en términos de YouTube, en términos de seguidores. Y luego os digo una cosa. El capo dice que tenemos... que nos oyen 100 personas, que tenemos 4 suscriptores y nos desprecia por eso. Y nos desprecia por eso. Y nos desprecia por eso. Esta señora está ahí, está muerta de hambre, en términos de YouTube, en términos de seguidores. Esa señora, yo dije que no la iba a mencionar mal. Lo único que quería hacer es de hecho un canal de política radical. Pero yo, perdona, perdona. Sí, pero es que yo, es que no estoy de acuerdo con vosotras. No me la aclaráis. Esta señora, la Casitos, la Carmen54, ¿esa señora defiende a la señora Monedero explícitamente? A eso quería llegar. Le hizo la promoción y me da igual si es por cuenta propia o por simpatía o por lo que sea. Empezó a criticar al vuelo, que me parece muy bien, todos podemos criticar, que yo respeto eso. Es otro tema, yo hablo de defender a la Monedera. Siguientemente, ha pasado a decir que nosotros acosamos o lo que quieras. Dirá, no he dicho acosamos. Me da igual, me da igual. Que machacamos, que nos metemos con dos mujeres. Con dos mujeres. No puede decir con dos personas. No nos mete vergüenza. Bueno, pero la cochinera, la cochinera, que es como le llama, tal como le llama la Monedero, la cochinera, que es como le llama la Monedero, la cochinera no tiene, no puede hacer otra cosa más que el vuelo. O sea, ha intentado hacer alguna otra cosa y no le ha funcionado, o sea, todo el mundo se le va. Y entonces, claro, intenta esto con el vuelo, como lo intentó antes, con el gorra, así a través. O sea que, a mí no me vale como que esta señora sea defensora de nadie. Y además, si la defiende, o sea, no la ve nadie. O sea, que no tiene tampoco ningún... Yo estoy hablando de youtubers, ¿vale? Yo esta señora no la considero youtuber. Bueno, ella se puede considerar, pero ella no la considero. Yo te hablo de youtubers, que tú me dijeras, hombre, es que el Oliveira la ha defendido. Y Javi, y Javi, y Javi, y Javi. O el Hablando Claro, o el Turbio, este que es el mismo, ¿no? O el Suizo, o estos la han defendido. O el Caris, o la... Bueno, no sé, los youtubers. Es que una cosa son youtubers y otra gente que ha visto aquí que podían ganar cuatro pesetas, se ha cogido un micro sin tener ni puta idea de nada, pero de nada, y han empezado a insultar, y ahí se han hecho un canal. Gente, uno con un problema mental, el otro con un problema sexual, el otro con un problema emocional, el otro con un problema... Entonces, gente con problemas, es evidente. Y, o como la trepa, ¿no? Una persona que se ha buscado siempre la vida de esta manera, siempre guindando de un sitio o de otro. Entonces, pero yo digo, youtubers, que defiendan a esta señora, esta señora está sola. Digo, ¿eh? Ahora luego me dices, no, sus moderadoras, vale. No, tuiteros, bueno, hay tuiteros que tienen mucha proyección. Si tú me dices, un tuitero con mucha proyección que la defiende, pues vale, se puede decir. Bueno, pues se puede decir, ¿no? Si lo hacen públicamente, la defienden públicamente, porque no podemos nombrarlos. Sí, anarquía 123. Hostia, anarquía 123. Yo, a mí me pregunto en tu contesto. Perdona, un tuitero con proyección, anarquía 123. Y luego os digo una cosa, el capo dice que tenemos, que nos oyen 100 personas, que tenemos cuatro suscriptores y nos desprecia por eso. Pero si yo tengo aquí audios, yo tengo aquí audios de anarquía 123, que me escribía mucho porque nos quería mucho, tengo aquí audios que verías la proyección que tiene anarquía 123. No, hombre, por favor, no me hagas reír, tía. A ver, hay gente que tiene proyección, que ponen un tuit y tienen... Mira, Alazne pone un tuit y tiene 200, puede tener 200 o puede tener 80 o puede... Alazne es youtubera. ¿Eh? Es youtubera. Alazne es youtubera. También tuitea, yo veo que en Twitter, Alazne pone un tuit y tiene difusión. O sea, yo también soy youtubero y pongo un Twitter y no tengo la difusión de Alazne. ¿Por qué? Por decir a alguien, ¿eh? Porque estás marcado con la isla. Pero hay varios, ahora no me acuerdo, Victoria lo sabe que me envía muchas veces de... Bueno, el indio tiene difusión. Sí, claro. De que no sean del lado de Oliveira, pues no me acuerdo cómo se llama, Joey, Victoria, cómo se llama, Joey, no sé qué. Joey Hunter. Joey Hunter. Joey Hunter. Tiene difusión, si habla de estos temas, cuando él va a sus cosas, lo que le gustan tiene menos, pero si habla de estas cosas, pues tiene difusión. Pero me estoy hablando de tuiteros, por favor. Tienes razón, tienes razón. El que he mencionado, realmente, no sé por qué esos canalillos le han mencionado mucho, pero vamos, difusión tiene, o sea, las respuestas y los likes son poquísimos. Oye, perdona. Atención, Alazne, no sé si estás, tenías que estar hoy, ¿eh? Porque si no, en diferido, no sé si lo vais a ver en diferido, porque no sé si voy a poner este programa en diferido. Alazne, pon a grabar la grabadora. Tres doritos antes. De fondo escucháis a una mujer, esa mujer es Alazne. Es otra de las que os digo que es también de la ideología de esta neofascista. La machista que tiene todo lo malo que puede tener una mujer, porque como mujer debía tener algún tipo de sentido de las palabras que dice. Y sigue al capo en todas y encima dice, no, si es que no tiene ni marido. Porque el capo está diciendo, es fea, no sé qué. Claro, es tan fea que no tiene ni marido. Porque solo las bellezas, como ella, pueden tener marido. Las bellezas y las guapas. Sin embargo, y para desgracia del avión más cultural, erudito y político de todo YouTube, a lo largo de tantos directos de radio de calidad emitidos, han demostrado que tienen para dar y regalar. Así que por más increíble que pueda parecer, hasta a Alazne le ha tocado la mención correspondiente. Y si no me creen, siguientemente, siguientemente, usted observará y escuchará las pruebas de tal situación imposible de creer. Alazne tendrá que poner a grabar muchas grabadoras. Atención, Alazne, no sé si estás, tenías que estar hoy, porque si no, en diferido, no sé si lo vais a ver en diferido, porque no sé si voy a poner este programa en diferido. Alazne, pon a grabar la grabadora. A ver... Venga, va. No lo eres, pero de alguna manera compartimos plataforma y entonces yo no quiero ser tampoco muy duro contigo. Y yo decirte que en el tema este de Joan Plana, si tienes un juicio, pues decirte que yo de verdad de corazón espero, de verdad, esto no lo digo para ahora hacerme el bueno, pero espero que te caiga un puro de cojones, que te meta en un paquete en forma de multa, que tengas que pagar todo el dinero que has ganado durante mucho tiempo, si puede ser, porque con esto no pagarás ni un 10% de la infamia que estás haciendo con una audiencia que está desprotegida totalmente, totalmente desprotegida de tu malicia. Este es el buen compañero, este es el del programa cultural, porque la radio en YouTube es otro nivel donde va a parar, ellos no hacen salseo. Este es muy buena gente. Hay más, ¿eh? Hay más. Que te lo cuente, tío, lo del velero, todo lo que te cuente es mentira y tú, si no lo contrastas y si no lo miras, demuestras lo que eres, alguien que no merece estar delante de un micrófono y espero, te lo digo otra vez, que te meta un puro el Joan Plana y que si pueden ser, tío, hasta que se te cierre el canal, tío, porque es ignominioso lo que estás haciendo, tío, es ignominioso. Tú has intentado hablar del nuestro, no has podido porque los voladores somos todos resistentes. Por suerte, los voladores tenemos cultura y sabemos aguantar tus envites. A ver cómo los aguanta tu gente y a ver cómo los aguantas tú, tío, porque tu gente se va a tener que desengañar algún día. Algún día tienen que ver la clase de persona que eres, tío, que eres un farsante, un charlatán de feria, no eres nada más. Vale. No es por hacer la pelota, yo sé que hay gente que no os cae bien Javi, por el motivo que sea, me parece correcto respecto a vuestra opinión, pero ahora voy a dar la mía. Me considero una de las personas que a día de hoy creo que mejor conoce a Javi de YouTube y lo que puedo decir es que a lo largo de los años que lo conozco, si alguien me ha demostrado que es generoso, leal y amigo de sus amigos, es Javi, ¿vale? Ya os gustaría a muchos de los que le criticáis acercaros a una mínima parte, a una mínima parte de cómo Javi se comporta con sus amigos. Muchos de los que le criticáis, en serio, no tenéis ni puñetera idea de cómo es, ni puñetera idea, ¿vale? Entonces tú, señor, te lo digo yo, ¿vale? Esto no viene a nombre de él, ni soy el pitbull de nadie, ni me manda nadie a decirte nada, te lo digo yo porque me da la gana. Ya te gustaría llegarle a Javi al talón siquiera. No tengo nada más que decirte. Tenéis mucho que aprender, mucho. Así que bajad los humos que estáis volando demasiado altito. Y ya cansa, que lleváis casi un año. Pesados. 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 Y hay más. Ahora vamos con las mazapanas. Bueno, Evita ya se ha adelantado en el otro, pero ahora viene la otra mazapana. Atención, Aladne, no sé si estás, tenías que estar hoy, ¿eh? Porque si no, en diferido, no sé si lo vais a ver en diferido porque no sé si voy a poner este programa en diferido. Aladne, pon a grabar la grabadora. Vale. Ahora que estaba metiendo con el vuelo para limpiarme el culo. Bueno, eso es una lamida de culo, un blanqueamiento de ano, de Aladne hasta este señor. Que lo que comparten, os digo una cosa, es ideología. No comparten otra cosa. Y luego os digo una cosa, el capo dice que tenemos, que nos oyen 100 personas, que tenemos cuatro suscriptores y nos desprecia por eso, y nos desprecia por eso. Oye, perdona, esta que decís la lacasitos, la lacasitos pone un tuit y tiene un me gusta de una amiga que tiene y el suyo. Y no tira más, y a veces cuando tiene más tiene 10. O sea, esto no es difusión, esto es gente que está aislada en su mundo, pero claro, yo no considero que estos sean defensores de nadie, porque pueden defender lo que quieran, pero no tienen ninguna significación, sinceramente. Y luego os digo una cosa, el capo dice que tenemos, que nos oyen 100 personas, que tenemos cuatro suscriptores y nos desprecia por eso. Pues bueno, capo, vete a ver el canal de Aladne, cuántos suscriptores tiene y cuánta gente la escucha en directo. A pesar de tenerte a ti como apoyo para sacarla adelante, que tú a quien tocas lo conviertes en oro, luego le pides pleitesía. Pero con Aladne es que ni la has conseguido, chico. O sea que cuando desprecies a un canal pequeño, entonces también di que el canal de Aladne es una puta mierda. Pero ahora voy a dar la mía, ¿vale? Blanqueamiento de ano. Me considero una de las personas que a día de hoy creo que mejor conoce a Javi de YouTube. Y lo que puedo decir es que a lo largo de los años que lo conozco, si alguien me ha demostrado. Aladne, te equivocas. La mejor persona, no, la mejor persona no, la persona que mejor conoce a Javi a lo largo de estos años de YouTube es Mike Abasco. Es la persona que mejor lo conoce. Pero sigue, sigue, niña. Sigue limpiando. ¿Qué es? Ya os gustaría a muchos de los que le criticáis, acercaros a una mínima parte, a una mínima parte de cómo Javi se comporta con sus amigos. Hostia. De cómo Javi se comporta con sus amigos. Si no, si con sus amigos no lo dudamos, sobre todo si le meten la midas de culo de esta manera. Pero el tema no es con sus amigos. Atención, Aladne, no sé si estás, tendrías que estar hoy, porque si no, en diferido, no sé si lo vais a ver en diferido, porque no sé si voy a poner este programa en diferido. Aladne, pon a grabar la grabadora. Pero bueno, eso sería todo acerca de la plática del tema ultra que tuvieron el otro día las eruditas mentes del avión más cultural, académico y político de todo YouTube. Los dejo con el adorado y simpático Chef Jordi Cruz, que en el programa MasterChef, en el cual participa como jurado, se ha hecho por azar de una nueva amiga llamada Tamara. Nos vemos en el próximo video. Y no me veo en la final, así que me voy. ¿Eh? Sí. ¿Qué? Que me voy. ¿Y te vas? Sí, me despido. ¿Ahora mismo? A estas horas, así, cojo y me voy. Voluntariamente, sí. ¿Me estás contando? ¿Pero por qué? Porque no me siento a gusto, Pepe. Tampoco estoy dando todo lo que me gustaría y constantemente estoy nerviosa. Tensión, presión, entiendo que es un programa. Al final todos tomamos una decisión y yo quiero tomar esta decisión. No, ¿sabes lo que pasa? Que yo por este motivo, Pepe te está haciendo preguntas, yo no te haría ninguna, solo te diría, muy bien, chao. Vale. Has quitado la oportunidad a gente, claro que sí. Sí. No, por supuesto, pero yo me siento muy frustrada y no me apetece seguir en la misma dinámica en la que no estoy bien, no estoy bien. Entonces, perdonadme, pero es más importante estar bien yo que decepcionaros a vosotros con todo el cariño del mundo, ¿eh? Lo lamento muchísimo. Sí, ya nos dijiste una vez que lo primero era tu bienestar, luego el de tu madre, luego el de tu marido y luego el de tu hijo de dos años. Muy bien, chao. Su delantal. Su puerta. Gracias. Adiós, Tamara. Adiós, Tamara. Tamara se marca un por la cara, me piro de aquí, me da igual todo, me da igual la opinión de Pepe, de mis compañeros, para mí mi vida es más importante fuera, eso se le llama yoísmo, ¿no? Considero que nos ha faltado el respeto a todos los compañeros que estamos dentro, a todos los que se han presentado y a todos los que no han podido entrar. Continuamos, aquí no ha pasado absolutamente nada. Buenos días, feliz domingo, ¿cómo estáis? Hoy tengo una invitada especial, tengo a Tamara, haremos una Carrocake 2.0 que es una maravilla. Pero ayer que estaba preparando este directo, pues por cosas del azar pudimos contactar y hablar con Tamara y hablamos hoy de la posibilidad de hoy aparecer aquí y decir nuestra opinión sobre lo que ha estado pasando esta semana. Sí, yo creo que todo el mundo ha dado su opinión en los medios y se ha transcribido hasta un poco todo. Sí, yo no la he dado, tú tampoco. ¿Cómo estás? Pues feliz de estar aquí, muy a gusto, vengo a vivir la experiencia. Te voy a dar un de la tal. Bueno, y dicho esto, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Es una semana dura? Yo creo que el tema de la salud mental es algo muy delicado, muy... Pero que se ha pasado muchísimo, porque yo de salud mental estoy fantástica y me gustaría... Bueno, yo no suelo decirle cosas, porque me pongo muy intenso en Masterchef, es verdad, pero suelo decirle cosas con carácter a personas que tienen carácter. Tamara os aseguro que es una persona de mente fuerte. Sí, me considero... Bueno, ¿y por qué te vas de Masterchef? Cuéntame... Porque creo que han dicho que es por temas que no son así, ¿y por qué? Es un programa, es un programa que tú ves y dices, bueno, pues me imagino un poco cómo va a ser la línea. Todo el mundo sabe que no es todo el programa, así que eso ya falló mío. Pero en el momento en el que entras a vivir esa experiencia y te das cuenta de que ciertas cosas no te gustan, como en un trabajo, como una carrera que empiezas a estudiar y no te gusta. No estoy bien aquí, no me siento a gusto, me quiero pirar. Pero de no estoy bien, no tengo problemas mentales. Sí, yo lo tengo clarísimo. Yo lo entendí perfectamente, como lo entendí perfectamente, por eso... Bueno, yo esta semana he escuchado comentarios de personas que, caray, que ambidas, que respetas, que me han sorprendido, ¿vale? Porque se han hecho comentarios con una alegría pasmosa. Muchos, en muchos casos, sobre el programa y sin haber visto el programa. Pues, bueno, yo que he tenido mis problemas también y que he tenido que gestionar la ansiedad, por ejemplo, yo no me considero óptimo para opinar sobre ciertos temas. ¿Por qué? Pues, yo cocinero y hay ciertos temas que los tienen que hablar los profesionales. Bueno, en Buster Sheva hablamos de superación, de evolución, de actitudes, de querer mejorar, de querer superarte, ¿vale? No estamos ahí ni para hundir a nadie ni para atacar a nadie, ¿vale? Por lo tanto, oye, estamos haciendo tele. No sé si a mí se ha dado vuelta. ¿Esto es un directo? Esto es un directo, Master Sheva es tele, es tele que yo me la pongo muy en serio, que queremos que descubráis en el mundo de la cocina, pero también es un programa de televisión. Cuando nos estamos grabando, creo que nos llevamos bastante bien todos, nos hemos reído mucho. Y cuando enchufamos la cámara, pues, oye, que yo me pongo más serio, sí, disculpadme, llevo 12 años poniéndome muy serio. ¿Ahora qué he metido la pata? ¿Lo puedo decir mejor? Seguro que sí, ¿verdad? Oye, también, seguramente que sí, también. O sea, es que al final, yo creo que también el hecho de equivocarse, o el hecho de a lo mejor no decir las perfectas palabras, es que estamos aquí idealizando una serie de cosas que tampoco todos somos ideales. Mira, cuando alguien decide irse de mi casa, después de formarlo, después de compartir muchas cosas, yo le suelo dar la mano, aunque, caray, me moleste que se vaya, porque le ha escogido afecto, porque lo que sea. ¿Me molesta que se pide? Pues le doy la mano, le deseo suerte. ¿Por qué? Porque es su vida, y la vida cada uno la decide cada uno. Pero en Master Sheva, eh, chicos, estamos haciendo tele. Pero me va a volver a poner el de la pata. Sí, tómalo, tómalo. ¿Y sabes lo que haremos? Haremos lo que a mí me gusta hacer en Master Sheva. Que es que os conozcan a vosotros, los aspirantes, claro que sí, que os vean, interactuar, porque en una cocina pasan muchas cosas. Pero haremos lo que me gusta hacer en Master Sheva. ¿Sabes qué es? Cocinar. Cocinar. Perdón. No. No.